Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Lombardo. Soy especialista en diagnóstico por imágenes. Me desempeño como médico staff en el servicio de imágenes del diagnóstico Maipú, a quien agradezco junto a Fardir en la posibilidad de presentar este caso clínico y compartirlo con ustedes. Es una paciente, una mujer de 75 años, que consulta por un control habitual, se encuentra asintomática y tiene como antecedentes un cáncer de mama, operada hace aproximadamente 7 años y recibió tratamiento posterior, quimioterapia, radioterapia. No se detectan otros hallazgos de relevancia en el examen. Y a modo de control se le solicita una radiografía de tórax, en donde se puede apreciar de manera magnificada esta opacidad de bordes definidos que honestamente se visualiza con mejor claridad en la incidencia a perfil, aparentemente proyectada a nivel abdominal y presuntamente a nivel hepático. Que bueno, como en virtud del antecedente, se continúa con el algoritmo estudio y se solicita una ecografía de abdomen, la cual revela imagen anecoica o boidea con imágenes hiperecogénicas en su interior en parenquimio hepático. Y a fin de continuar con el estudio de este hallazgo, se le solicita una resonancia magnética con contraste, la cual pasamos a visualizar. En dicho estudio, si bien tiene algunos movimientos involuntarios las imágenes, se logra visualizar con claridad esta imagen focal definida que presenta unos bordes hipointensos. Esta es una secuencia T1 y pasamos a una secuencia T2, donde claramente es hiperintensa, de manera magnificada se logran ver pequeños septos internos y este halo periférico de baja intensidad de señal. En secuencia de difusión, si bien no es del todo categórica, se logra ver aumento de su señal en valores de altos. Posteriormente, en secuencia de saturación, se confirma su hipointensidad periférica y tras la administración de contraste endovenoso en las distintas fases de adquisición, no se objetiva un realce contundente de dicha lesión. Bueno, hasta aquí repasamos que estamos en presencia de una paciente en estado asintomático que se encuentra como hallazgo, una imagen focal hepática y que presenta como antecedente un cáncer de mama. Si bien las opciones diagnósticas de imágenes focales hepáticas en una paciente oncológica necesita descartar la presencia de metástasis. El abanico de opciones, si no fuese tal, sería bastante amplio. Lo que sí podemos destacar, excluyendo su antecedente oncológico y como dato a tener presente, y es lo que me gustaría recalcar de esta presentación, es que la imagen que si bien predomina de aspecto equístico posee una periferia hipointensa en los distintos pulsos de señal lo cual nos haría pensar en su componente cálcico. Yo a modo de comparación les voy a presentar otras imágenes que posee la misma patología pero en otra fase de evolución para comparar y también tener presente esta es una mujer de 56 años que también viene a control y en este caso les muestro una tomografía que tanto en la adquisición sin contraste, fase arterial, venoso y tardío vemos al menos dos imágenes focales de aspecto heterogéneo bien definidas con aumento de densidad por sectores inclusive alcanzando contenido hemático y por otros sectores de baja densidad y con un realce que la verdad no hay tantas diferencias en los distintos tiempos de adquisición y si efectivamente estábamos en presencia de un quiste hidatídico les traigo brevemente un pequeño resumen para recordar la patología como agente causal el equinococcus granulosus recordamos que la transmisión al hombre es por la ingestión de los huevos del parásito excretados por un pet definitivo la enfermedad hidatídica afecta principalmente al hígado llegando desde el intestino por vía portalolinfática puede diseminarse por complicación de un quiste hepático y por vía hematógena el parásito puede llegar al pulmón, riñón, vaso, hueso y cerebro la estructura del quiste bueno, posee un endoquiste conformado por el parásito propiamente dicho y un periquiste que constituye la respuesta fibrosa del huésped afecta aproximadamente el 75% la hidatidosis hepática y el resto afecta pulmón y menos frecuentemente al cerebro en un 10% el quiste crece aproximadamente entre 1 y 5 centímetros por año y el periquiste calcifica en un 30% de los casos lo que no significa siempre que constituya la muerte del parásito existe la clasificación radiológica es una clasificación ecográfica la de Garby que divide en 5 tipos el quiste simple compare el tipo 1 el tipo 2 posee un desprendimiento de su membrana el tipo 3 muestra vesículas hijas el tipo 4 es un poco más evolucionado con una estructura heterogénea áreas sólidas y gruesas calcificaciones y el tipo 5 es una masa densa que posee calcificación en su totalidad posteriormente a esta clasificación la OMS la actualizó en donde se agrega un estadio más precoz donde no existe pared o por lo menos no es visible que se la denomina tipo 0 y puede ser una lesión quística unilocular redondeada y hay que hacer el diagnóstico diferencial con quiste simple quiste biliar quiste congénito etc. como posteriormente a la ecografía como es el caso que yo les presento habitualmente se solicita una resonancia magnética les traje unas pequeñas diapositivas de resonancia magnética en los distintos tipos de quiste en su evolución para tenerlos presentes este sería un quiste tipo 1 donde vemos una lesión quística bien definida hipointensa en T1 y hiperintensa en secuencia T2 y vemos como el caso clínico un componente fibrótico periférico o de baja intensidad de señal que incluso puede ser calcio acá vemos un tipo 2 donde se ven vesículas hijas en su interior que se disponen más periféricamente arriba la secuencia T1 abajo la secuencia T2 este es es un tipo 2B donde se aprecia el quiste con vesículas hijas hiperintensas pero ya ocupando prácticamente todo el quiste en el tipo 3 es un quiste donde contiene múltiples vesículas hijas y pueden ver que ocupa la totalidad del quiste y sus septos son hipointensos al igual que su periferia y ya el tipo 4 puede constituir y a veces evidenciarse signos previos a una ruptura y esto lo vamos a ver como una disminución de tamaño abrupta del quiste una degeneración o incluso puede ser una respuesta al tratamiento hay que tener presente que el 25% de los quistes hidratídicos rotos se sobreinfectan este es el caso de un quiste hidratídico con una rotura contenida donde vemos la imagen potenciada en T2 con múltiples áreas imágenes serpenteantes hipointensas que constituyen a las vesículas hijas rotas bueno a modo de conclusión tener presente y recordar que no todo quiste o imagen quística puede ser simple sino también hacer la salvedad y tener presente que puede ser de origen infeccioso y el hallazgo más relevante es su hipointensidad periférica o este contenido fibrótico cálcico que puede contener y es lo importante de hacernos tener presente y destacar que también puede existir y convivir con nosotros un quiste hidratídico gracias por su atención que tengan un muy buen día gracias